Música Bueno, hola, ahora estamos aquí con Adri por ahí por detrás, con sus cosas que compró 2 reglas de Xiaomi pero no 2 calqueras, no, es que trae un chuve de suco Bueno, esta si abrimos no trae nada el chaval se... Uy, las instrucciones Esta no trae nada Vale, he de irnos aquí a otra para abrir Bueno, decir que... Uy, te supone que hay un buchillo Un cúter Ah, la primera vez que voy a hacer un buchillo Un buchillo Eh... Uy, mierda Puedes pasar algo, no te preocupes Bueno, acabo de cortar chacalas ya por unos lados Sincron Egypt Bueno, pues la regleta eh... trae 3 sucos y 3 USBs Eh... a potencia máxima son 3.680 vatios Los USBs dan 3.1 amperios repartidos entre los tres O cada vez está bien, no sé ya Uy, qué acabada está en Premium Es lo que estábamos acostumbrados con el Xiaomi de que todo brilla No, no, que trae un plástico toda la vuelta Sí, trae el plástico para procesar Estas gomas son igual que en ella Flipante De tanto son los cables, no un poco Pero bueno, no una mierda que merece Pero mirad, mirad, mirad Los acabados Enfoca Enfoca Como brilla, a ver si el topo Esperamos a atacarlo No brilla suficiente Así, así, ay Uy, como brilla Nada, por el lateral Si se ha rematado en brillo Y por arriba y abajo en mate No hay mucho que decir No hay mucho que decir En plan, este botón aquí pone Reset No sé por qué Porque en realidad es un on-off de p*** la vida Pero bueno No hay mucho que decir Y nada Vamos a probarla Vamos a probarla Sí, por qué no Sí, por qué no Estrena también Toda estrenada OK Hará que no funciona Si Sería gracioso Enchufamos Es de olla que sería gracioso Enchufamos y ya estaría funciona es nada, a ver vamos a mirar si es fácil de enchufar esto porque muchos traen los protectores muy duros vale, pues hasta aquí esta micro review, unboxing review de regletas de xiaomi bueno, chao